1.000 parejas de Ecatepec reafirmaron su compromiso al formalizar su unión mediante una boda colectiva a fin de promover el bienestar de las familias de la localidad. Muchísimas felicidades a todos ellos, nuevos matrimonios, nuevas parejas o aquellos que ya tenían años de estarse otorgando amor pero no se habían casado. Así es que les deseo lo mejor de la vida y nuestro compromiso es seguir trabajando para que este municipio sea el mejor lugar para vivir. El matrimonio civil es un acto de amor entre las parejas mediante el cual gozan de los mismos derechos y obligaciones compartidas como es el acceso a servicios médicos y distribución de los bienes, entre otros. Nos conocemos en una fiesta y ya vamos a cumplir dos años viviendo juntos. Yo te deseo que siempre estés a mi lado y te amo. Los contrayentes tuvieron de padrinos a Herubiela Vila Villegas, gobernador del Estado, Indalesio Ríos Velásquez, presidente de Ecatepec y Atabata Rojas Muziño, presidenta del DIF, quienes les brindaron los trámites de manera gratuita, anillos como símbolo de mutuo amor, armonía y solidaridad, así como un banquete nupcial. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Gracias.